Mi abuelo y mi bisabuelo eran muy trabajadores, hacían buen vino, pero no sabían venderlo. Entonces mi abuela lo que decide es crear un despacho, una tienda de vinos en Logroño. Ella lo embotellaba, el vino que se le bajaba del pueblo, lo embotellaba y lo repartía y lo distribuía por Logroño. Porque el mundo del vino siempre es algo de muchos años. Realmente hace falta vivirlo, hace falta conocer las tierras, conocer las formas de elaboración, de crianza, etc. Y esto nos ha permitido poder lanzar este proyecto de Dinastía Vivanco. En muchas bodegas no tenían ni elaboración ni tenía viñedo. Entonces mi padre dice, oye, ¿y por qué no me dedico yo a hacer de intermediario entre las grandes bodegas? Porque las conocía, las conocía muy bien, porque mi abuelo las conocía. Y conocía también a todos los agricultores pequeños. Llegaba a venderse casi una, más de una tercera parte de los vinos de Rioja pasaban por mi padre. Pues mi padre dice, yo, aunque no tenga mi propia bodega, voy a ir haciendo un proyecto a futuro, poco a poco, para cuando este negocio desaparezca, yo así ya estar preparado y tener mi bodega para salir yo también con mis propios embotellados. Y luego, digamos, sería una tradición contemporánea y luego en los vinos de colección Vivanco, y ahí sí que vamos más a una modernidad. Pero basándonos en esa experiencia de terruños y variedades que durante siglos se ha ido conociendo y desarrollando en la región. Pero bueno, como lo tradicional no hay nada. De buena calidad, sí, 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 por supuesto, lo sabría. No hay igual, estamos hablando de tempranillos de 70, 80 años, puede haberlos y darían una calidad excelente. En el Crianza y en la Reserva buscamos una buena tradición, pero aplicando una moderna viticultura y tecnología. Y ya nos metió a mi hermano y a mí el gusanillo de los anticuarios, de comprar antigüedades, de que el vino era una cultura, una historia, que no es solo el vino, no es solo una copa que te bebes, una bebida alcohólica, es algo más. Y bueno, de ahí surge la idea del museo. Mi padre tiene la idea del museo, de él surge. Tenemos la obligación y el convencimiento de mi familia de, en primer lugar, conocer muy bien lo que puede dar nuestra tierra y hacerlo descubrir al mundo. Por otro lado, en Dinastía Vivanco, la cultura del vino es lo que también corre por nuestras venas. They also felt the need to share that, because they think it's so, so exciting that they're convincing, that they're convinced that other people will be as excited as them if they engage them in wine culture. Pensamos que como gente cercana y enraizada la tierra, la tierra, la naturaleza, lleva su tiempo para que se exprese, pues nosotros también en Dinastía Vivanco, y yo creo que vamos poco a poco, pero con la ilusión de querer hacer cada día mejor, y esa será nuestra mejor marca, y yo creo que ese es el consumidor, el sumillere, el profesional, lo que poco a poco no es.